Muy buenas a todos, estamos en Grounded Y a ver, tengo que explicar un par de cosas rápidas En primer lugar he grabado dos capítulos anteriores a este Bueno, más bien tres En los cuales, pues básicamente no se me ha grabado la voz Por un pequeño error Mira como se pega, bueno, como se molestan ahí entre los pichos Vale, por un pequeño error de gestión Pues no se ha grabado mi voz Con lo cual, pues una pequeña troleada Y he gastado ahí mucho tiempo valioso que no tenía Pero bueno, ahí vamos El caso es, que os explico un poco, ¿vale? Para que estéis un poquito ahí en consonancia con lo que estamos Tenemos ahora mismo en las manos Lo que viene a ser un arma de tier 2, ¿vale? Que es este martillaco de aquí Ahora iremos a donde lo he conseguido Ya sabéis que estamos con nuestra armadura de abeja Y tengo que comentar muchas cosas Sobre lo que se viene a partir del día 27 Si no recuerdo mal, 27, 28 De este mes de agosto, que son las actualizaciones Los desarrolladores Quieren tener una actualización por mes Cosa que estaría bastante guay Y bueno, poco a poco, ¿vale? Y lo que me quiero tener ahora es Las partes del bombardero Puedo hacerlo un poco a lo yolo O puedo hacerlo un poquito más estratégico A lo yolo, ¿no? Sí, a lo yolo Hay que probar el mazo Vale, vamos a beber antes de nada Vale, cogemos el mazo Vale Hay que mantenerse atrás Vale Eso es Manténse siempre atrás ¿Vale? Siempre atrás Cuidado ahí Cuidado ahí Con cuidado Con cuidado, va ¡No, no, no, no! Vale Me ha pegado directamente él, ¿no? Sí O sea que también pega Madre mía Se me complica Se me complica Que no Que no me vas a dar, hombre Vale, sube de aquí No, está la piedra Aquí, aquí, aquí Corre, corre, corre Sube, sube, sube Vale, quieto ahí, quieto ahí Tengo un arco Pero tengo pocas flechas Lo malo Es que se le regenere Que se vaya Y se le regenere la vida Claro que si se acerca la araña Ya hemos triunfado Ven aquí Se le ha regenerado la vida ¿Ves? Lo que os decía ¡Hop! A ver A base de flechazos Y alejándome Y acercándome Es que está la araña al lado Eso no me ha dado Eso es mentira y lo sabes ¡Uy! Que viene la araña La araña Vale F por mí Bien, bien Nos vamos a respawn No pasa nada No pasa nada Vale Voy a por la costa Venga Vamos Vamos Da vueltas Da vueltas, bicho Ahí estamos Y si salto por encima tuya Uf Si salto por encima suya No me da Vamos Vamos Vale Coge esta mina Coge esta mina Importantísimo para sobrevivir Vale Vamos a coger el garrote Vamos a saltar por encima suya Bueno, bueno, bueno Que tenemos el truco ya Que tenemos Espera No te pongas encima de veneno Vale, saltamos por encima suya Bueno, 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 bueno Voy a coger esto Porque me permite tener un poquito más de energía Vale, saltamos por encima No te pongas encima el veneno Venga, vamos, vamos Hay que saltar encima suya Pegaditos y bien saltaditos Vamos, vamos No, no me lo puedo creer Lo tenía Era mío, lo tenía Ya tengo el truco Ya tengo el truco Vale, ya tengo el truquillo Ya lo hemos conseguido Vamos a hacer otro intento A ver, vente, vente Vente al agua Vente al agua Quiero que me persigas Que te vengas al agua Eso es Ahí estamos Venga Uy, que sí Que en el agua se queda esto todavía Vale Recupera esta mina Recupera esta mina Perfecto Sin ningún problema Vale, ahí mando un golpecillo Hay que saltar encima de él Eso es Saltamos encima Un par de golpes Voy a coger el garrote Para que sea un poquito Eso es Saltamos encima Ahí estamos, ahí estamos Otro golpe Otro golpe ¿Pero le estoy dando golgo el garrote o no? Sí, vale, vale, vale Pero no le quito tanto Uy Me pongo Donde lo debo No le estoy quitando tanto Como yo pensaba Con el garrote No, la hemos liado Uf Por un pelo Eso es Ahí, que casi me muerdes Salto por encima Se acaba el veneno Necesito un poquito de esta mina Vale Recupero rápido esta mina Eso está muy bien Salto por encima Estamos encima del veneno No pasa nada Salto Eso es Venga Salto Vamos Que lo tenemos Salto encima Recupero esta mina No tenemos prisa No, es igual veneno, ¿no? Vale Vale, buenísima Uf Pues ya estaría Bueno, bueno, bueno Menudo baile Nos hemos montado aquí Impresionante Vale, pues Vamos a volver a la base Uf Menudo baile, eh Oye, necesito De momento Agua ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Bateo en tres Dos Ahora salta más Más largo, ¿no? Pues cosa mía Madre mía Esto es como matar Un mosquito a cañonazos Con el bate este Un poquito más de agua Que te las Te las cura Te lo mereces ¿Cómo vamos de inventario? Vale, llevo bastante Clay A ver, bastante Llevo Clay y tal Pero vamos Vamos con el inventario petado Así que vamos a volver a casa Tranquilamente Bueno, como os iba diciendo Mientras que volvemos a casa Aprovecho y os comento Que pasaron los capítulos anteriores Que no habéis visto Y bueno ¿Qué hemos estado haciendo? Vale, pues Básicamente Encontramos Yo creo que con la armadura secreta En algún momento Dado Pues cogimos un chip El cual se lo entregué A Mostachín Y Mostachín Lo que me hizo fue Ojo que hay una araña ahí Lo que me hizo fue Darme más actualizaciones Una de ellas Era mejorar Nuestro reloj En plan De buscar Más relojes Que no tuviese Dueño Así que bueno Pues cogimos No sabíamos Que hacían muy bien Los relojes Así que lo cogimos Y descubrimos Que lo que hacen Los relojes Es básicamente Cambiarte el HUD En los colorines Y demás Y como se ve Pero realmente No te hace mucho más ¿Vale? Así que bueno Ahora nos saldrá también Indicaciones De cuando haya relojitos Cercas Que eso está Bastante bien Vais a ver que La base ha cambiado Bastante Pues al menos Ha avanzado bastante Lo que viene Es el puente Que teníamos pensado Hacer Porque de hecho No se hasta que punto Visteis ahora mismo Y bueno Pues hemos conseguido Como veis El pedazo De mazacote Este Que os diré Y os llevaré Donde está Porque también vimos Otra zona secreta Donde podemos encontrar Una peculiaridad Del juego Que solo se ve Si te metes Y encuentras Una zona secretilla ¿Vale? Hay 4 o 5 Por el juego Bueno pues os voy a enseñar Dos Una en la cual Donde podemos conseguir El bate especial Del tier 2 Sin necesidad De aprenderlo De hecho Gracias a tenerlo Ya lo hemos Aprendido A ver que estamos Llegando a casa Si por aquí Y ahora continuamos Quiero Ah no espera 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 Vamos a Vamos primero A investigar esto Ahí lo tenemos Para cantimplora Poco se habla de ella Vale hay mejoras Tenemos para aprender Mejora de cantimplora Mejora de antorcha Mejora de estructuras Eh Y que más será Que más será Y no recuerdo Que más será De momento vamos a ver El leg este Vamos a ir a tope Con el leg Creo Esto es lo que nos Hacía falta O no Bomba de leg A ver Jerky Rack Esto no se que es Oye pero No me ha dado La parte Que necesito Para hacer El hacha De nivel 2 Va a haber Que ir a matar Dos Escucha que ya les hemos pillado El truquillo O sea esto ya puede ser Un Que la liamos Que la liamos Pero vamos a por bombarderos A saco Que voy muy loco Que voy muy loco Por este momento Vamos a llegar a la base Una mariquita Una mariquita Hop Bueno de momento Centrémonos en lo nuestro Y iremos a por las mariquitas Y os hablaré también De las actualizaciones A ver Vamos a ver Tools Aquí Vale Necesito Un Ladybug Tres partes de bombardero Tengo dos Vaya por dios Necesitamos otro más Pero voy a hacer hueco En el inventario Y voy a Rellenar esto ya Me estaba dando Top de verlo Todos los días Ahí Perfecto A ver Subimos aquí arriba Y os enseño un poquito También como va Un poquito de todo Vale A ver Este es el Que teníamos antes El mazo que teníamos antes A ver Flores Aquí no hay flores Y aquí tampoco Ah si Aquí si hay Vale Rellenamos por aquí Vale Tela de araña Toma eso por ahí Ahí estamos Rellenamos Me da un poco de miedo Todavía trasladarlo Porque todavía hay un pequeño bug Que supuestamente te lo corregían Sabes Pero todavía no lo han corregido En el cual pues Como hagas así Y traspases Se te buguea todo Sabes Y ahí tenemos para dejar Vale Ya tengo bastante tela de araña Para hacer Lo que yo quiero Hacemos así Mira veis Han desaparecido dos ¿Por qué? Porque bugueito Porque bugueito Bugueito Es lo que tiene estas cosas Vale Clay Aquí no se puede dejar nada Aquí tampoco Pues la dejamos por aquí Necesito ya más cofres Voy a tener que hacer un montón de cofres Y empezar a organizar esto Decentemente Vale Los flechs Los voy a dejar por aquí Las flechas Las tenemos por aquí Y quiero craftear también Esto Vamos a Tres Y necesito cinco Solo tengo Tres de estos No ¿Por qué no me dejas craftearlo? Ah Porque será A ver ¡Hup! Será aquí Sí Correcto Vale Hacemos uno Más que nada Porque quiero investigarlo Que esto no lo tenemos analizado Vamos a ir Donde está Creo que era Por esta zona de aquí A ver que no me pierda mucho Bueno Se viene actualización De día 27 Zona de agua Muchos peces También van a meter a las abejas Lo que no sé Si la van a meter En esta misma actualización O ya en la siguiente Y las abejas Nos permitirán hacer La armadura que llevamos Que actualmente Solo se encuentra En los hormigueros Y luego también Pues nos permitirán Hacer una lanza nueva A ver que Tenemos por aquí Vale Ok Pues no me ha dado mucho ¿No? Para Insect Hammer A ver A ver Que tenemos por aquí Estos son todos Los normales Por cierto Quiero hacer Flechas de gas Quiero hacer flechas de gas Porque me han dicho Que son muy Muy potentes Y con cuatro flechas de gas Te puedes cargar A una araña Vale Insect Hammer Necesito cuatro de estos Con un boiling gland Vale Necesitamos ir a farmear Bombarderos Vamos a subir Por aquí arriba Por aquí puedo subir Sí Pero no voy a ir ahora Vale Pues en el día de hoy Tenemos que Farmear bombarderos Os voy a enseñar ahora Un poquito Como va El tema de De la casa Y de la torre Que Desgraciadamente No he podido Darle Mucha vidilla Pero bueno Vais a ver Un pequeño cambio Hemos subido De Ya me tiro yo Para que se tire otro Ya me tiro yo Hemos subido Correspondiente A lo que es la altura Un par de pisillos más Vale Todavía se puede subir Mucho más Subimos 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 Seguimos subiendo Seguimos subiendo Hasta aquí Vale Tengo que subir más plantas Bueno Como veis Tengo ahí Bastante altura todavía A la que poder llegar Hacia arriba Y luego Espera Uff Ha sido Ha hecho una cosa rara Pero Pero me ha valido Me ha valido Como un poquito Y quiero enseñaros Hasta donde llega esto Porque no se si Habéis llegado A ver Creo que no Porque os enseñé seguramente Los dos capítulos anteriores Y es que esto es una auténtica locura Mirad 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 como voy ya Esto es una pasada Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Por aquí ¿Dónde el zoom Por cierto Aquí Aquí justo aquí encima ¿Vale? Si os tiráis Encontraréis un reloj Que por cierto Ahora os enseño el tema De cómo funcionan Y cómo se cambian los relojes Reloj por aquí Y al final Me podría haber traído cosas Ya que venía hasta aquí Mirad que cerquita estamos Ya del árbol O sea Es que pienso hacer Un puente de estos Hasta todos los lados La zona de abejas Que cuando Se actualice Y demás Por ahí tiene que ir Una araña o algo Sí, mirad Mira, mira Es que desde aquí Desde aquí lo vemos Claro, ¿eh? Una araña ahí Por si queremos ir a por ella La zona De spawneo De abejas Será seguramente allí Donde las flores ¿Vale? Cerca del agua Y esta nueva actualización Se va a enfocar Todo muchísimo En plan El agua Y su cercanía ¿Vale? Van a meter nuevos bichos Bichos en el agua El pez Y bueno, me imagino Tener por aquí En avanzar un poquito más Esto Y en cuanto se haga de día Salimos a por más bombarderos Bueno amigos Se ha amanecido Hemos dormido Ya tenemos todo recuperado Y he estado viendo El Jack este Que es lo que hace Y básicamente Lo que hace El Jack este Es convertir La carne en carne seca Con lo cual Lo convierte Lo que tendría a ser Cecina para nosotros Y bueno Pues es una carne Un poco seca Que no se pone mala Que te da mucha O sea, te cura Y esas cosas Pero también te da Un poquito de sed Así que vale Te cura y te da sed Perfecto Y necesitamos parte De bombarderos Así que en el día de hoy ¿Qué hacemos bombarderos? A ver Con cuidadito Mira, veo uno abajo Me viene perfecto Pero antes quiero ver Aquí arriba del todo No sé si voy a ser capaz De subir No, ¿verdad? Pero si yo hago así Ahí está la buena Vale, espera, espera No Me ha quitado La mitad de la vida Es que están Están glitcheados Aquí los rojos estos No Vale, vale, vale Vale, vale Aguanta Aguanta Eso es, eso es Ahora, ahora, ahora Ahora lo tenemos Vale, estamos un poco pochos También te lo digo Debería empezar a hacerme vendas Venga, calma Vale, vale, vale Vale, vale Eso es Cuidado aquí Que se acabe el veneno Saltamos encima Ahí, saltamos encima la cabeza ¡Hola! Que me ha dado Que me ha enganchado Me la ha jugado Me la ha jugado Bueno, aprovechando Que vamos a buscar A otro bombardero De una zona más Más tranquila ¿No? Como el que encontramos antes Voy a aprovechar Y voy a enseñaros Un par de cosas Que bueno Que os enseñé En los vídeos anteriores De la zona secreta Para que vayáis conociendo Un poquito el mundo de Grounded Nos ponemos en primera persona Y cerca de Toas ¿No? La ranita A ver si Ahí la tenéis ¿Vale? La rana Bueno, pues nos vamos buceando Por aquí Nos ponemos en primera persona Y cogemos Una antorcha Para venirnos por aquí Vamos a ir rápido Porque no le queda mucho A la antorcha Y se nos puede complicar La vida Si se nos acaba ¿Vale? Así que vamos por aquí La voy de hecho a apagar ¿Vale? Yo sigo viendo un poco La encendemos Eso es Seguimos por aquí Y la apago ¿Vale? Para que nos dé para la vuelta Ahora la encenderemos aquí un momento Bueno, creo que no hace falta Bueno Vale, básicamente Encontramos esta cueva Para que no pasa Así le da como más Más toque de cueva ¿No? Y ahí simplemente Encontramos El único trébol De cuatro hojas Que hay hasta el momento ¿Vale? Aunque te ponga ahí Cover en plan de De recoger No se puede recoger ¿Vale? Simplemente está Actualmente de adorno Y ya estaría Un trébol de cuatro hojas Sin más Así que Esto es coger agua Y no es mucha historia Así que vamos a salir de aquí Pongo la antorcha Y más vale Que nos dé Porque como no nos dé Nos vamos a ahogar aquí Así que Que venga antorcha Aguanta por lo que más quieres Yo creo que sí va a aguantar Vamos bien Vamos bien Vamos Sigue subiendo Sigue 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 Conseguimos salir Conseguimos salir Conseguimos salir Apago antorcha Y lo tenemos Vale Pues seguimos con En busca del bombardero Perdido Bueno se está Llegando la noche Estamos justo Aquí ¿Vale? Aquí en el mapa Es decir En una esquinita Casi del borde Y aquí hay una pequeña cueva Que vamos a ver rápidamente Para que dure la linterna ¿Vale? Hay un montón de hormigas Empaladas En el cual pudimos coger Muchas antenas Bueno pude coger Aquí han puesto Cuerpos de hormigas Con esqueletos humanos En el cual Pues hace una araña Aquí encontré El hacha Que os digo O sea el hacha El mazo este Con el cuerpecillo este al lado Y justo aquí detrás Encontré una mochila Con más partes de Esto no es nada ¿no? Con más partes de De cabeza de antena O cosas así Así que esto es una cueva Bastante curiosa Se acaba la luz Y ahora sí que sí Nos vamos con el bombardero Bien Está anocheciendo Nos queda Bueno Está en el atardecer Sí está anocheciendo Qué leche Está anocheciendo Nos queda poco tiempo Vamos a comer un poquito Porque sé que aquí dentro Está el bombardero Mírale Que a gustito está él ¿Eh? Sin saber que ocurre nada Y nosotros Tranquilamente Le vamos a pinchar el culete Cuidado Vamos a salir Esto es un poco angosto Vamos a salir de aquí Porque se nos puede complicar la cosa ¿Vale? Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí Sal, 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 sal Que salgas Toma ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! 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 ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¿De dónde ha sido el araña? Ven aquí Que tú y yo, tú y yo seguimos en guerra Ven aquí Que no te creas que te vas a escabullir Ven aquí ¡Corre, corre, 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 corre! Ven aquí ¿Has quedado paralizado por tu amiga la araña? Que gasto todas las flechas, ¿eh? Que yo estoy muy loco Que me quedan 10 flechas más Está esperando la araña ¡Qué mamón! Me agacho aquí ligeramente Lo malo es que el licor de la flecha no me deja ver A la araña Dios, araña Te podías ir un mes No, vamos a quedar sin luz ¿Se ha fallado? Es así Vamos Qué lástima no tener más flechas, ¿eh? Ya las dos últimas es cosa mía Vale, ahí le da, ahí le da, ahí le da Ya no tengo más flechas Ahora ya hay que jugársela Vamos, pues que viene la araña Que viene la araña Esto es agua En el agua no viene la araña Sí viene, sí viene, sí viene ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? ¡Qué es agua que no os gusta el agua de las arañas! Pero bueno Que me da desde Mordor, tío ¿Les han mejorado el hit o qué? ¡Madre mía! Ya está Se acabó Distancia me pone Distancia me pone Bueno, amigos Me he creído Lo que viene a ser aquí ¿Cómo va la armadura? La armadura va Va ahí, ahí Vale, me voy a poner esta Para aguantar un poco más ¿Ok? Me han hecho una camita aquí al lado Para poder respawnear Al lado del bicho Y así Acabo de tirar Sí, acabo de tirar No, no, es cosa mía Vale Y bueno, pues Vamos a ver si le volvemos a encontrar Nos lo traemos ahora Por la mañana tempranito Allí Vale, allí, allí, allí No tengo Ay, verdad, no tengo flechas Pues están todos en el suelo, ¿sabes? Bueno, y me ha dado Me ha dado ¿Eso en serio? A ver, a ver, a ver Con calma Con calma Con calma, ¿vale? Zona Zona abierta Zona abierta Ven aquí Ven aquí Zona abierta Aquí, aquí, aquí Zona abierta Zona abierta No me ves, no me ves desde ahí Uy, que sí me ve Venga Empieza a pillar Vamos No Ahí estamos Vamos a comer un poquito Cuidado Cuidado con eso Ahí, ahí Hay que saltar Todo el rato encima suya Para que se vuelva loco Uy, cuidado con esa Es que está la piedra ahí Y me está Martirizando la piedra Bueno, ya va la mitad de vida Eso es No, 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 no Uf, chaval Recupera esta mina Recupera esta mina Salta, salta Mucho cuidado con eso Vale Ahí estamos Saltamos Lo vemos loco Cuidado ahí Vale, vale Lo tenemos Esta mina Recupera esta mina Recupera esta mina Lo tienes ahí No la lies ahora No la lies ahora Que lo tienes ahí No, cuidado ahí Vale Ahí será un bocadete Recupera esta mina Baila con él Baila con él No, casi Vale, vale Tres partes de bombardero Una de bowling Importante bowling Porque tenemos para analizarlo Uf Vale, come un poquito Eso es Come un poquito Tenemos que analizar el bowling Para una misión También porque nos interesa Porque todavía no lo hemos hecho Ahí está el bowling gland Y luego tenemos tres de estos Con lo cual nos va a parar Ya sí, ¿no? Yo creo que ya sí A ver, aquí Vale, ya tengo tres partes Teníamos dos Nos faltaba una Tengo esto Creo que tengo un ladybug head Si no me equivoco Con lo cual creo que ya tenemos Para hacer el hacha Por fin De nivel dos Así que vámonos corriendo a casa Antes de que se me complique más la cosa He cambiado el respawn aquí Así que no se me tiene que olvidar en casa Poner el respawn allí Si no, mira 500 metros tiene la culpa Estamos en el analizador Camino largo Pero he llegado Bueno, analizamos el bowling Completamos misión ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Me da solo para hacer esto Perfecto Menudo ñordo Bueno, en fin Vamos para arriba Por el lado izquierdo Por cierto El hitbox de los bichillos rojos De las pulgas esas O lo que quiera que sean Los han mejorado muchísimo Y te siguen un montón Muy rápido Por cierto Chase Good Chase Good Vale, deja esto por aquí Ven Vamos a ver ¿Qué necesitamos para hacer el hacha? El hacha, perdón Cuatro de spider Y un ladybug head Ladybug head Por suerte tenemos uno Y cuatro de araña Uno, dos, tres Y cuatro Perfecto Pues nos vamos a la mesita Madre mía Que se viene Se viene Por fin El hacha Nivel dos Lo tenemos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Ahí A ver Teníamos por aquí Muy cerca, ¿verdad? Si no recuerdo mal A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Aquí En la misma entrada En la puerta Eso es Saco el hacha Vámonos Eso Qué gusto da poder Dar a esto Si lo dejamos apretado ¡Pam! De hecho, vamos a echarle un vistazo al hacha, ¿no? Y ahí lo tenemos Con las tres garritas Pum, pum Madre mía Madre mía Revientalo Tíralo Ahí estamos Vale Esto creo que son los mismos palos que los otros Me imagino Lo único que ahora nos permite Espera, vamos a hacer una cosa Cogerlo desde aquí Y eso da lo mismo Vale Mi pregunta es ¿Esta madera es distinta? ¿Te deja analizarla? ¿O no? Pregunta del millón No No deja analizarla Ok Es la misma de antes ¿Esto qué nos permite? Pues básicamente Coger madera de mucho más cerca Y quiero ver si tira algo más A ver Nada, hay cañes De la Porque a ver Yo me imagino Que esto tiene que dar algo más ¿No? ¿Solo para madera Que conseguimos igual que con el otro lado? No, no Tiene que dar algo más Yo sería que hubiese algo más Da mucha más madera Eso sí Vamos a cogerla La vamos a reunir toda por aquí Da mucha más madera Todo hay que decirlo Vale Y esto Y esto me va a permitir Pues el El Acelerar las construcciones Un montón Bueno amigos Pues el día de hoy Creo que ya está Bastante completo Yo me voy a despedir He subido un montón de palos Ya ahí arriba De hecho Veis que sobresalen un poquito Tengo palos por aquí abajo Tengo que subir ahora Más plantitas verdes De hierba Más hierba Y seguir subiendo la torre hasta arriba Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao